Para que las células de nuestro cuerpo puedan realizar sus funciones necesitan sustancias que debemos incorporar con los alimentos. Estas sustancias son los nutrientes. Veamos qué función cumplen en nuestro organismo y en qué alimentos los encontramos. Los hidratos de carbono. Estos aportan energía de forma rápida a las células. Los podemos encontrar en las frutas, la miel, las pastas, el pan, las harinas y el arroz. Los lípidos. Son el depósito de energía de reserva a largo plazo. Resultan indispensables para el buen funcionamiento del sistema inmunitario, sistema hormonal y sistema nervioso. Son los portadores de las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Están presentes en los animales terrestres y sus derivados. En animales marinos como es el pescado azul que contiene los aceites esenciales como es el omega 3. Y en los frutos secos, semillas y leguminosas también ricos en aceites esenciales omega 6. La proteína. Tiene función estructural ya que impulsa el crecimiento y son reguladoras de infinidad de funciones vitales. Ya que gran parte del material biológico es de naturaleza proteica. Las enzimas, las inmunoglobinas y los neurotransmisores. Las podemos encontrar en los huevos, carnes, pescados, las leguminosas y en algunos vegetales. Las vitaminas cumplen una función reguladora en el organismo, natalizan las reacciones químicas y son imprescindibles para el metabolismo. Estas las podemos encontrar principalmente en frutas y hortalizas. El agua es el nutriente esencial, no hay vidas en la ingesta de agua. Es el contribuyente mayoritario de la estructura corporal y contribuye a regular la temperatura, la respiración, la tensión arterial y el buen funcionamiento de los riñones. Se recomienda beber entre 1.5 a 2 litros al día, indistintidamente si se toma en comidas o fuera de ellas. La fibra es la parte que no se puede digerir ni absorber de muchos alimentos de origen vegetal. Aunque no es un nutriente, tiene un rol muy importante ya que facilita el tránsito intestinal.